La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó revocar el sobreseguimiento de la investigación por abusos sexuales en contra del ex párroco del Bosque, Fernando Caradima, quien en la actualidad se encuentra retirado de la vida pública luego de que el Vaticano lo declarara culpable. Tras una larga deliberación, los magistrados Alfredo Pfeiffer, Jorge Damm y Jessica González decidieron de forma unánime revocar el fallo del juez Leonardo Valdivieso de diciembre del año pasado, que dictó el cierre del sumario por considerar que los delitos presuntamente cometidos estaban prescritos. El trámite para reabrir el caso lo comenzó la fiscal judicial María Loreto Gutiérrez, ya que al analizarlo concluyó que faltaban diligencias por realizar. Por otro lado, la parte acusadora ya presentó nuevos antecedentes que involucraría la existencia de nuevas víctimas en años recientes.